Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer. Sintiéndote, así más en mí, espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo sin amor, me hizo saber, que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe, pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después de ayer, te pregunté, si había en ti amor, y dijiste no. No, siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, Hallando en tu sonrisa, la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz. Viajar al cielo ilusionada, y regresar enamorada de tu amor. Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, Mejora, hallando en tu sonrisa, la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz. Viajar al cielo ilusionada, y regresar enamorada de tu amor. Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti. Gracias. love. Fill. En ti, duro, soy. Cuore siempre guiñando. ¡Barada de tu stronza y scroll. ¡Seis sancadamente bien.